Arrancan los competidores de la tercera competencia en Golden Gate Field. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente a tomar el primer lugar, el número 3, Lock Royal Flush. Ataca por la parte de este en el hand ring, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece Exit Speed Limit. En el cuarto está el caballo Flip Flag y se quedó el número 4, Papi Bollington. En la última colocación, pero corre cerca. Solamente cuatro cuerpos del primer lugar. Lock Royal Flush está en punta. La ventaja de pescuezo sobre el hand ring que está en el segundo, en 22-13, el primer cuarto de milla. El tercero es para Exit Speed Limit junto a Flip Flag y se une a la pelea en esa posición. El número 4, el caballo Papi Bollington. Se defiende el Lock Royal Flush. Presiona por el centro de la cancha, hand ring. Intenta meterse en la pelea el caballo Exit Speed Limit, aunque no encuentra pase por la baranda Flip Flag. Y también Papi Bollington trata de meterse por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel. Los cinco ejemplares con oportunidad de ganar a Lock Royal Flush. Está adelante, sigue la presión de Handel Vring por la parte externa. Handel Vring contra el tres que se defiende el Lock Royal Flush por dentro. Handel Vring por la parte externa y atropella ahora el número 12. El caballo Exit Speed Limit contra los punteros dominando el número tres. Insiste por fuera el 12. Exit Speed Limit inmenso. Pasó el 12 y ganó la competencia. En el segundo, Handel Vring. Tercero para el Lock Royal Flush. ¡Gracias!